¿Imagina usted despertar cada día con la incertidumbre de que el suelo se desplome bajo sus pies? ¿Imagina despertar todas las jornadas pensando que el techo caerá sobre usted? Esta situación se encuentra en la casa 109 de la calle Picota en el municipio de La Habana Vieja, caso que se ha dicho en varias oportunidades a las autoridades pertinentes, pero que hoy, después de dos años del primer aviso, no ha habido respuesta. Y han pasado los días, y los días que se han convertido en dos años, dos años que he ido a gobierno, y lo único que me saben responder es que, como ya en mi caso pasó de moda, o sea, mi derrumbe, pues ellos tienen otros derrumbes. El mío ya pasó la moda. El 27 de diciembre de 2011, el alero que cubre el pasillo del inmueble colapsó parcialmente, y uno de los fragmentos golpeó en la cabeza a su hija menor de 15 años, causándole un síndrome neurótico que le ocasiona ataques de pánico. Las autoridades del municipio asistieron al inmueble el día del derrumbe, pero todo después, con el tiempo, quedó en promesas. Y nadie aquí ha venido. Sí corrieron mucho. Ese día se nos buscó comida una semana de comedor. Sí, ya. Se acabó. Para tener con nosotros una burla, porque ya íbamos dos años yendo a muchos lugares, hablando con muchas personas, y como que se burlan de nosotros, ¿entiendes? Dicen que van a venir, que van a resolver, que nos van a ayudar, y al final de la jornada van a tirar. En estos días había mucha lluvia, y la humedad afecta a mi casa, porque cuando le da el sol, esas paredes se caen. Las paredes de mi cocina se están descendiendo. ¿Entiendes? Y si una cosa que esta vieja tú no la arreglas, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y se va poniendo en peores condiciones. Aquí vivo yo con mi abuela, mi mamá y mi hermana. Para tratarmente era que ha habido tantos apartamentos, porque los hay, y tantas casas vacías. Porque no nos ponen... Yo no quiero una mansión, yo no quiero una casa de ocho cuartos ni nada. Simplemente un lugar donde podemos estar seguros, porque aquí no hay seguridad ninguna, ¿entiendes? Yo siento miedo, miedo a que pueda perder mi vida, y la vida de los seres que viven aquí, ¿entiendes? Si yo lo vengo avisando, y lo vengo avisando, y lo vengo avisando, y nadie me escucha. Casos como este cada vez son más frecuentes en la población cubana, mientras que el gobierno cada año entrega centenares de casas para miembros de la seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Nada, cosas que pasan en un país donde las contradicciones están a la orden del día. Desde La Habana, el camarógrafo Ignacio González y Daniel Palacios, para Abremos Previsión. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.